Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. A través de sus redes sociales, el Alianza Atlético de Suyana anunció el defensor uruguayo Maximiliano Amondaraín como nuevo refuerzo del equipo Churre para la temporada 2022. El central de 28 años de edad viene de jugar en el Cerrito de Uruguay donde disputó 19 partidos en este 2021. Antes también vistió las camisetas de los clubes uruguayos, Rentistas, Progreso, Racing Club y el Nacional. Tuvo un paso por España en donde jugó por el Orihuela, el Conquense y el Baracaldo, clubes de la tercera división del país ibérico. El charrúa es el tercer extranjero que llega a la perla del Chira tomando en cuenta que ya fueron anunciados el colombiano Roger Torres y el uruguayo Santiago Arias. Por su parte, el volante nacional Jean-Pierre Mendoza, quien en el 2021 debutó con el Cusco Football Club en la Liga 1 Betson, militará en la próxima temporada en el recién ascendido Carlos Stein. Además, para el 2022, los carlistas también contrataron a Pedro Requena, Julio Landauri, José Luis Lozada, Johnny Mena, Gabriel Leyes, Leonardo Ramos, Jorge Molina, John Fajardo, Felipe Mezones, Oshiro Takeuchi y Michael Rasmussen. De igual manera, el Deportivo Municipal anunció la contratación del mediocampista Emiliano Suchi por todo el 2022. Suchi, quien también puede desempeñarse como defensor central, deja la Universidad César Vallejo luego de dos temporadas, donde en este 2021 jugó 20 partidos y sumó 1,468 minutos con los poetas. El futbolista de 35 años de edad es el sexto fichaje y se suma a Mario Tajima, Renato Espinosa, Kevin Moreno, Lionel Solís y Luis Ramos. Y siguiendo con los ediles, el Deportivo Municipal anunció la contratación del portero Michael Sotillo, quien hasta la temporada pasada estuvo en el Deportivo Binacional. El golero de 37 años jugó las últimas cuatro temporadas en el poderoso El Sur Club, con el que salió campeón en el 2019, pero que descendió este año. En la academia, Sotillo luchará por un puesto con el uruguayo Diego Melián, quien ha sido titular en el equipo basurero en las últimas campañas. Y yendo al sur, a través de sus redes sociales, el Cusco Football Club anunció al defenso uruguayo Nicolás Oliveira como nuevo refuerzo del equipo cusqueño para la temporada 2022. El futbolista de 28 años de edad llega proveniente del Plaza Colonia, en donde acumuló 2,234 minutos. El zaguero Charrua se une a los panameños Abdila Yerza y José Fajardo, al uruguayo Felipe Rodríguez y a los nacionales Daniel Ferreira, Roberto Villamarín, Carlos Solís, Anthony Gordillo, Horacio Benincasa, Gerson Iraola y Jani Opósito, quienes ya fueron anunciados oficialmente por el equipo aurinegro. Y yendo a la capital, el club Aleón Salima sigue soltando sus contrataciones a cuentagotas, ya que anunciaron, para la sorpresa de nadie, al meocampista uruguayo Pablo Lavandeira. El futbolista de 31 años llega como el segundo refuerzo oficial del elenco blanqueazul tras Cristian Ramos. El meocampista ofensivo, que militó este año en el Ayacucho Football Club, anotó nueve goles y dio siete asistencias. Cabe indicar que el Charrua llega como pedido del técnico Carlos Bustos para la temporada 2022. Además, el ex futbolista del Audax italiano viene realizando sus trámites para ser inscrito como peruano y no ocupar plaza de extranjero. Se espera también a la oficialización de Franco Sanelato y Piero Vivanco en las próximas horas como nuevos jugadores de Alianza Lima. Y tal como se los avisamos, desde hace meses, este lunes, se realizaron las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol, donde Agustín Lozano, que lideraba la única lista, fue obviamente el ganador. Con un total de 61 votos a favor, 4 abstenciones y 0 votos en blanco, Lozano ganó las elecciones realizadas este lunes en la sede de la Vidén, por lo que se deduce que todos votaron a favor excepto Alianza Lima, Sporting Cristal, Cinciano del Cusco y el Melgar de la equipa, olvidándose de todos los despropósitos en los campeonatos locales. El team era el único candidato en estas elecciones y su nuevo mandato será hasta el 2025. Como se recuerda, Lozano asumió el cargo de presidente de la Federación tras la salida de Edwin Oviedo en el 2018. Así que, como ya se los advertimos, agárrense de donde puedan, porque lo que se nos viene son muchas renegaderas, muchas quejas, más reclamos altas, más injusticias en los torneos nacionales y más impunidad. Y sigue la otra mininovela del fútbol peruano, la EPR Silisa. Como se recuerda, en los últimos días se le vinculó con clubes europeos como el Anderlecht de Bélgica. Sin embargo, los rumores se acallaron luego de verlo también en España de vacaciones. Pero en las últimas horas tomaron nueva fuerza las especulaciones sobre su futuro en el extranjero. Esta vez, el periodista peruano Franz Tamayo habló de las posibilidades de que emigre en el 2021. Se espera que antes de fin de año se pueda cerrar la venta de Per Silisa al fútbol europeo, escribió el periodista en sus redes sociales. Como se sabe, hace dos semanas se le vio al futbolista revelación de la Liga 1 2021 posando en el estadio del Anderlecht de Bélgica, por lo que se empezó a elucubrar su posible partida al fútbol del viejo continente. Y recientemente se habló de su posible convocatoria a los partidos amistosos de la selección peruana contra Panamá y Jamaica. Conforme avancen los días, y dependiendo cómo vea Gareca el tema de la convocatoria y los trabajos en Videnac, se puede dar el llamado a un jugador más, y el de Per Silisa. Yo también creo. Puede darse en cualquier momento. Yo también creo. Creo que va a ser una posibilidad de que llame. Por lo que Elisa estaría haciendo méritos suficientes para que salga al exterior. Veremos si se llega a concretar esta información. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro. Coronados Gamers Quique Cardosa Gustavo Espinosa Carlos Quiña Aira Andonaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Gerson Almeida Daniel Canazas Ricardo Edgar Chávez Manchego Copito Soccer Gabriel Córdoba Freddy Segura Joaquín Tejada Dreyfus Dakarfa Dafu Y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Cimpión Renzo Gutiérrez Y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados Accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs Hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos Solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.